Hay gente que lo quiere, que lo extraña, que lo aprecia, que superó la neumonía. Y eso nos alegró muchísimo a los músicos y en sí a los peruanos. Exacto, pero salimos con él, nos fuimos a ganar a Cristian Domínguez para que sienta el cariño de todo el público. ¡Vamos a ganar! Hace poco Dilber Aguilar dejó su sobra a su público al ser hospitalizado de emergencia por una severa neumonía. Lamentamos comunicar el delicado estado de salud de nuestro líder de orquesta Dilber Aguilar, quien ya días atrás viene atravesando episodios delicados de salud y se encuentra nuevamente internado en el área de UCI. El compositor recuerda este hecho un tanto compungido. En esos momentos tienes momentos contrados, no sabes si puedes amanecer al día siguiente o no. Y viene el pensamiento de la familia, tus hijos, ya no estar en la tierra es algo, no sé, y sobre todo estar consciente en UCI es lo más triste. El pequeño gigante de la cumbia cree que Dios le ha dado una nueva oportunidad para vivir y desea pasar ese tiempo más cerca de los suyos. Aprovechar la familia al máximo. Tú sabes que nosotros los músicos paramos mucho en provincia, aprovechamos muchas fiestas, momentos importantes, festividades muy importantes sobre todo de tus hijos, ¿no? Hoy los quiero aprovechar al máximo. Hola, reina. Es así que Dilber ya le dio la vuelta a esa página dolorosa y regresa a la música más fuerte que nunca y su público le demuestra que se ha hecho extrañar. ¡Dilber, te queremos! ¡Dilber, te hemos extrañado bastante, pero te tenemos de vuelta, de verdad que te deseamos muchos, muchos éxitos. Eres un excelente profesional, un gran cantante y que Dios te siga venciendo. ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Dilber, soy tu fan! Estoy muy contenta de poder haberme encontrado contigo el día de hoy. Yo vengo desde Arequipa. ¡Oh, Arequipa, seguro! Y estoy muy feliz de haberte visto. ¡Ay, ay, ay! El cumbionbero se emocionó con el cariño de su gente, así que les regaló un poco de su música en plena calle. ¡Le llegó él! ¡Ahí está! ¡Ya no me amas tú! ¡Ahorita! Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, no es fácil para mí. ¡Dilber para rato! ¡Ay, viene para rato! Agradecerle todo corazón y esperen en cada pueblito nuevamente Dilber en sus corazones. Así es, nuestro querido Dilber está más renovado que antes y continuará poniendo a gozar a todos los peruanos con la rica cumbia. ¡Va a cantar otra canción! ¿Qué canción? ¡Partido en dos! ¡Ya ves! ¡Buena palomita! ¡Curru, cucú! ¡Curru, cucú! ¡Buena palomita! ¡Curru, cucú! ¡Curru, cucú! ¡Mi casa es tu hogar! ¡Para Apréndete, para Americana Televisión, solo para ti!